Grava, acción. Hola, ¿qué tal? Sí, le hablo de parte de Andrea Bosco. Estoy buscando a Dr. Uribe. ¿Se encuentra? Ajá. ¿Y dónde está? En un barniz va. ¿Cuándo vuelve? En tres días. ¿Me podría pasar solo un teléfono personal, por favor? Gracias. André, bancame de cinco que estoy dibujando al doctor. Seguí con la voz de ejercicios. Hola, Dr. Uribe. ¿Cómo está? Mirá, le hablo acá del hermano de Andrea. ¿Dónde está, hijo de puta? Andrea está con contracciones. ¿Y usted dónde está? En un barniz va. ¿Le parece? No lo puedo creer. ¿Usted es un hijo de puta? Dijo que... No, no, no. Vamos, Tom. Grava, acción. Hola, sí. Te hablo de parte de Andrea. ¿Vosco? De nuevo. No, no. Pero estaba mal. No, 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 no. Grava, acción. Hola, ¿qué tal? Te hablo de parte de Andrea Bosco. Estoy buscando a Dr. Uribe. ¿Se encuentra? Ajá. En un barniz va. ¿Y hasta dónde está ahí? ¿En tres días vuelve? Hago una cosa. ¿Sería nada mal de pasarme el teléfono del doctor, por favor? Personal. Gracias. Andrés, Juan Cabe 5, que ahí voy. Seguí con los ejercicios de contracción. Hola, doctor. ¿Cómo está? Mira, le hablo de parte de Andrea. En este momento está por parir. Está con contracciones. ¿Y usted? ¿Dónde está? En un puto barniz va, hijo de puta. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo tengo que matar, hijo de puta. Nos prometió que va a estar los 365 días del año. ¿Dónde está la silla? Espera que venga de acuerdo y... ¡Venga, acción! Hola. Sí, estoy llamando de parte de Andrea. ¿Se encuentra en tu Uribe? Ajá. ¿No está? ¿En un barniz va? ¿Y cuánto falta para que venga? Tres días Hago una cosa ¿Sería tan amable de pasar con el teléfono del doctor? Gracias André, seguí con los ejercicios de respiración Que ahí voy, estoy buscando al doctor Doctor, ¿cómo le va? Le habló parte de Andrea En este momento está con contracciones ¿Y usted? ¿Dónde está? Hijo de una gran puta En un mar de mano Hago una cosa ¿Sabe qué tengo que hacer con usted? Lo tengo que matar Por hijo de puta Nos prometió que iba a estar los 365 días del año Ojalá que el gordo ese Se le caiga de parte a la limpa, forro Y que se le caiga de arriba, sorete André hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!